Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas sino muy por encima, y las ocupa, haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Con estos primeros versos de don de ebriedad recordamos hoy a Claudio Rodríguez. Hace 14 años lo despedíamos aquí, al pie del Duero, su río duradero, mientras Julio derretía su ciudad del alma, esta ciudad que a todos nos habita y que canta su nombre desde la piedra, desde la espiga, desde la humildad del surco. Con media azumbre de vino en las copas y cánticos de águedas en el aire, aquel día nos abrazamos y reímos y lloramos y honramos su memoria con su poesía universal siempre viva, siempre presente. Aquel 22 de julio, hace hoy 14 años, Claudio entraba en la leyenda desde el cántico, con la voz honda y sabia de la tierra. Y sin embargo, esto es un don, mi boca espera y mi alma espera, y tú me esperas, ebria persecución, claridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abrazo hasta el fin que nunca afloja. Gracias siempre, Claudio. Gracias por tu don de eternidad.